Los tres talentos de producciones A4 Music dispongan a ser... Si así es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder, aún no estoy resignado Déjeme seguir luchando que mi deseo es vencer Vamos a ver cómo suena el mayorato, hombre Padre Sacataca Padre Marcial Molina Oye, Nasi Mereguea, caramba, mereguea, mereguea En silencio He sufrido tanta pena por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Qué pesar Si nunca he dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tanta pena por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Qué pesar Si nunca he dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal Si así es la vida Si hay que perder Déjeme seguir luchando que mi deseo es vencer Tócale, 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 tócale que no Arriba, familia García ¡Uh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para José Nazaret Marcial! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos!